¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad, nutrirse para vivir bien con los estudiantes de segundo o secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad tenemos, ¿qué es la nutrición? La nutrición consiste en la ingesta de alimentos, donde éstas se van transformando a través de procesos químicos, de sustancias complejas a sustancias más simples, y de esta forma poder liberar energía. La nutrición en distintos organismos. Todos los organismos, sin importar su tamaño o complejidad, deben obtener nutrientes, sustancias básicas que el organismo necesita para construir su estructura y poder obtener energía, a través del proceso metabólico que ocurre en cada organismo de forma individual e independiente. Los organismos de acuerdo con la forma en que obtienen los nutrientes se clasifican en organismos autótrofos y organismos heterótrofos, es decir, se clasifican de acuerdo a su nutrición. La nutrición en los organismos autótrofos se realiza específicamente en los organismos vegetales. Son autótrofos porque son capaces de sintetizar la energía inorgánica que proviene del sol y convertirla en compuestos orgánicos. La nutrición heterótrofos se da en aquellos organismos que son incapaces de transformar la energía inorgánica, la energía solar, en sustancias asimilables por su organismo, que son las sustancias orgánicas. Por lo tanto, estos organismos heterótrofos dependen de los organismos autótrofos. Los organismos heterótrofos se caracterizan de acuerdo al tipo de alimentación que ellos presentan. Los herbívoros se caracterizan porque son organismos que se alimentan de plantas y vegetales. Los carnívoros se caracterizan porque son organismos que se alimentan de carne. Los herbívoros se caracterizan porque son organismos que se alimentan de una alimentación variada. Los saprofitos se caracterizan porque son organismos que se alimentan de materia en descomposición o materia muerta. Proceso de la nutrición en los heterótrofos. La nutrición en los protozoarios. En los protozoarios y otros organismos unicelulares, el intercambio de materia y energía con el medio se lleva a cabo a través de una membrana, que la membrana se caracteriza por ser selectiva. Es decir, ésta selecciona aquellas sustancias que son asimilables por este organismo, como partículas de agua, oxígeno y alimentos. Este es un claro ejemplo de las amebas y los paramecios. Nutrición en los animales sencillos, como las hidras y las esponjas de mar. Su nutrición no requiere organismos o estructuras especializadas, pues prácticamente las células que constituyen el cuerpo animal tienen contacto con el medio de manera circundante. Nutrición en los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares se caracterizan porque tienen sistemas de aparatos más desarrollados. La nutrición en los animales pluricelulares interviene en varios procesos a través de sistemas especializados, como ser la digestión. Los alimentos son transformados en sustancias más simples o sencillas, aptas para poder ingresar a las células. Los procesos de la digestión se realizan en un aparato especializado, conocido como aparato digestivo. La respiración. Cuando el oxígeno entra al organismo, actúa sobre los alimentos, degradándolos en nutrientes. De esta manera se obtiene la energía que la célula empleará para cumplir las distintas funciones. En este proceso respiratorio se producen sustancias de desecho, como ser el dióxido de carbono. El encargado de esta función es el aparato respiratorio. Transporte. Es necesario para llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las células. También se transportan productos de desecho, entre ellos el dióxido de carbono. Esta función se lleva a cabo en el aparato circulatorio. La excreción. La excreción es el proceso por el cual se eliminan las sustancias tóxicas y nocivas que se encuentran en nuestro organismo. Esta función lo realiza el sistema excretor o urinario. Metabolismo y nutrición. Para que se lleve a cabo el proceso de nutrición, contamos con el proceso metabólico. El proceso metabólico es un conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de cada organismo. Para poder transportar las sustancias asimilables y el transporte de energía a la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, que es la célula. Para poder obtener energía y elaborar componentes propios. Este proceso metabólico ocurre tanto en los organismos unicelulares como pluricelulares. También ocurre en los organismos heterótrofos, que dependemos de los organismos autótrofos. El metabolismo se clasifica en dos procesos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el proceso donde se transforman moléculas simples a través del enlace energético y se liberan moléculas más complejas. El catabolismo consiste en transformar moléculas complejas a través del enlace energético y se liberan moléculas más simples. Tenemos un claro ejemplo a través de los organismos autótrofos. Un proceso anabólico consiste, por ejemplo, cuando los organismos autótrofos absorben el oxígeno, que es una sustancia simple, y liberan el dióxido de carbono, liberando una sustancia o moléculas más complejas. El catabolismo en los organismos autótrofos consiste cuando ingresan moléculas complejas como el dióxido de carbono y se liberan a través del enlace energético sustancias más simples como el oxígeno. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.